El concierto transcurrió como si no hubieran pasado dos años. La energía vivida demostró que la ausencia no puede contra buena fe y sus seguidores en Cienfuegos. El cine Prado se desbordó con los temas del disco Carnal, producción que debido a la COVID-19 no tuvo el habitual encuentro con los públicos. Junto a estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia sonaron temas de antaño, recorrido que devino alimento para el alma de los no tan jóvenes. El cariño se sintió de principio a fin en la ciudad del mar. Es bien hermoso volver a recomenzar los conciertos por aquí, por la ciudad de Cienfuegos, a la cual le tenemos muchísimo cariño. Durante tantísimos años hemos estado por aquí siempre compartiendo. Es la primera vez que estamos aquí en la Casa de la Música. Este es un sitio nuevo que se abre para el público cienfueguero y contentísimo de regresar, de tener un encuentro con la gente y también de ir poco a poco cogiendo el ritmo otra vez al trabajo. Asimismo, la agrupación se adentra en nuevas producciones discográficas que de seguro llegarán hasta Cienfuegos. Estamos ya muy, muy metidos en lo que es el disco nuevo que debe estar, calculamos que para el segundo semestre de este año y bueno, trabajando durísimo, preparando todas las condiciones para volver a arrancar a trabajar, defendiendo ya los últimos compases de lo que ha sido el disco Carnal. Citas cargadas de sentimientos donde el amor y la buena fe se convirtieron en el eje central. Alien Armas Enríquez, Notizur.